Miseu se burla de sus compañeras en un vídeo publicado en las redes sociales. Sara Rosamers aparece con las representantes de Colombia, Valeria Morales, y Australia, Francesca Ung, charlando sobre las representantes de Vietnam, Genie, y de Camboya, Rern Sinat. Mise Camboya está aquí y no habla nada de inglés y nadie más aquí habla su lengua. ¿Te lo puedes imaginar? Francesca Ung dijo que esto debe ser muy asesor y yo digo que sí, y muy desconcertante. Aseguró la estadounidense antes de concluir, pobre Camboya. Acá todo lo que dijo Flecha hacia abajo filtra la lista con las favoritas. En las redes sociales, inquietas como siempre, ya se filtró una supuesta lista con las 20 finalistas. Las mejores calificadas son Filipinas, Puerto Rico, Venezuela, México con Andrea Toscano y Sudáfrica. Ya veremos. Estas son las 20 chicas favoritas Flecha hacia abajo. Ángela Ponce, primera transgénero que participará en Miss Universo. Tiene 27 años y es de un pequeño pueblo de Sevilla, España. Se llama Ángela Ponce y será la primera mujer trans que representará a su país en el concurso de belleza más importante del mundo. Esto es lo que debes saber sobre Miss España Flecha hacia abajo. ¿Quién es Miss México, Andrea Toscano? Nacida en Colima, Andrea Toscano tiene 20 años, una estatura de 1,75 metros y es una de las favoritas para llevarse la corona de Miss Universo 2018. Para obtener su pase a Miss Universo, Andrea I consiguió el título de Mexicana Universal 2018. Esta es su historia Flecha hacia abajo, una corona, 92 candidatas, una corona, 92 aspirantes a la corona de Miss Universo y el domingo sabremos por fin quién será la ganadora de la 67 edición en Bangkok, Tailandia. Esta vez el concurso tendrá por primera vez en la etapa final de la competencia a una participante transgénero, Ángela Ponce, Miss España. Punto, aquí la guía de lo que debes saber Flecha hacia abajo.